En el segundo año consecutivo, el gobierno Ricardo Martinelli quiere desconocer o desconoce el primero de mayo como una fecha histórica del movimiento sindical panameño. Para nosotros como trabajadores entendemos y comprendemos la posición ideológica de un gobierno empresarial como el de Martinelli que quiere sepultar todo vestigio y recuerdo de lucha del movimiento sindical. Hay que recordar que el primero de mayo es producto de una lucha que hicieron los trabajadores en Chicago y que dio como consecuencia la muerte de muchos trabajadores y el sacrificio y la sangre de muchos trabajadores para que hoy en día los trabajadores puedan tener una jornada de 8 horas de trabajo. Hay que comprender que en este país y en todo el mundo existen sectores empresariales que están tratando de sepultar a través con el neoliberalismo todas las luchas y todas las fechas históricas del movimiento sindical y de las luchas obreras para olvidar o tratar de hacer olvidar en este caso todas las raíces y todas las cosas que significan lucha y que significan digamos de una u otra manera logros para la clase sindical del sector de los trabajadores. En primera instancia está tratar de sepultar la historia, tratar de sepultar la historia. En segunda instancia está que los trabajadores panameños no nos movilicemos tratando de sabotear la movilización de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores hemos acordado el día primero de mayo, el día miércoles primero de mayo a las 4 de la tarde nos vamos a reunir, nos vamos a convocar en la Plaza Porra y de allí marcharemos a las 5 de mayo donde tendremos un acto político en recordación a esa gran lucha de los trabajadores en Chicago y haciendo honor a esos trabajadores, rindiéndoles homenajes y levantando las luchas y levantando las demandas sociales que tienen los trabajadores en este país. Muchos del pueblo panameño no comprenden por qué tienen 8 horas de trabajo. Eso ha costado, eso fue epopeya, fueron luchas del movimiento sindical en 1886 que logró tras una lucha y una huelga en Chicago luchar para que se estableciera la jornada de 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y 8 horas para descansar. Hoy sectores empresariales buscan la fórmula de cómo los trabajadores rompan con eso y vayan a jornadas de 12 hasta 14 horas contraviniendo esa relación, esa epopeya histórica que lograron los trabajadores de Chicago. Pero eso está unado a una serie de problemas sociales que tienen los trabajadores en este país, particularmente el problema del transporte. Se ha hecho una situación caótica para el pueblo panameño que utiliza el transporte público poder abordar y poder llegar y movilizarse hacia su centro de trabajo, hacia los lugares que tiene que frecuentar para resolverlos por algunos problemas que tiene que resolver. Y eso entonces da como consecuencia de que hay un tema de que no pueden los trabajadores del pueblo panameño tener acceso a un transporte público que resuelva los graves problemas de eso. Y sentimos al revés de que hay un monopolio que hace como consecuencia que viene afectando cada día la calidad de vida de los trabajadores. Hoy los trabajadores descansan menos porque tienen que levantarse muy de madrugado, mucho tiempo para poder abordar un transporte público y para poder llegar a su trabajo y para poder realizar su vida cotidiana. Ese tema tiene que ver junto al servicio, tiene que ver con el tema de la recarga de las tarjetas, el logro de las tarjetas para poder abordar un transporte público-privado que ya es privado porque lo privatizaron a través de entregarse a una sola empresa que además tiene un monopolio protegido por el gobierno nacional. Y nosotros consideramos que esa es una situación caótica que ya el pueblo rechaza y que de una u otra manera exige que se resuelva lo más pronto posible para poder tener mejores condiciones, horas de llegar a su casa para resolver sus temas. Otro lado del tema, muy concreto, el agua potable. En este país, hace más de dos años, las distintas poblaciones del país siguen exigiendo agua potable. No hay agua potable. Hay poblaciones donde nunca ven agua potable, nunca les llega agua potable. Y otras que se les resuelven a través de camiones cisternas. Y eso es una vez al mes, una vez en dos semanas, y a veces están semanas en que no se les da agua potable. Y esto es un grave problema de salud y un problema de condiciones de vida para el pueblo panameño. Y estamos precisamente, y están ahora, a través de eso promoviendo, uno de los candidatos del partido oficialista está promoviendo la autoridad del agua, que no es más que una privatización. No es más que ir a la privatización del agua y en este caso racionar eso y darle ese servicio que todo lo demanda a todo el pueblo, dárselo a quien lo pueda pagar. Quien lo puede pagar no va a tener la posibilidad de ingerir agua potable, que es tan necesario para la salud. Y por eso es importante eso. El otro tema es el tema de la canasta básica familiar. Si no sabemos si llamarle canasta o le llamamos cartucho o le llamamos cesta porque ya no es canasta, por el tema de que ya no se puede, por el valor que cada día tiene la llamada canasta o cartucho, porque usted antes iba al supermercado y podía comprar, tener acceso a la canasta, a una gran cantidad de artículos, pero ha subido tanto el costo de vida que ya el pueblo panameño no tiene posibilidad de comprar ni siquiera los productos de la canasta básica familiar. Y ha subido de una manera indiscriminada, además de la inflación, y en este pueblo no se resuelve el tema de un aumento general de salario. Los salarios siguen igual, en contra del tema del alza inflacionario de los productos de primera necesidad, los salarios siguen igual. Desde 1981 se hace un aumento general en este país. Los salarios mínimos se ajustan, pero inmediatamente quedan en A porque los productos suben en mayor cantidad y por lo tanto el aumento de salario, o el ajuste de salario mínimo que se da a los trabajadores, en este caso no resuelven el tema. Y decimos nosotros entonces que en eso, y en materia laboral, la persecución se profundiza. Han perseguido los gremios de educación y han despedido a miembros importantes de la dirigencia gremial de educación como el compañero Andrés Rodríguez de la Asociación de Procesos de la República de Panamá que ha sido suspendido indefinidamente violando todas las garantías procesales y todas las garantías de derechos humanos que tiene el compañero. Miembro de la dirección de Frenaneso como una persecución política y una persecución gremial a los trabajadores docentes, pero también en el sector salud. Los dirigentes de la Caja del Seguro Social han venido siendo despedidos y no se atiende. Hay una persecución profunda al movimiento gremial y al movimiento sindical para tratar de desaparecerlo porque son los únicos que en este país se han venido enfrentando abiertamente al proyecto neoliberal y han venido luchando para detenerlo y para desmantelarlo. Sin embargo, nos encontramos con esa problemática. Por eso nosotros creemos que se profundiza nada más el tema de los proyectos hidroeléctricos y de minería haciéndole un grave daño al medio ambiente. Por eso cada día graves problemas tenemos en este país porque nuestros ríos se secan cada día. Los campesinos e indígenas no tienen acceso a la posibilidad de tener agua para sus proyectos de siembra. no tienen posibilidad de vivir una vida de calidad porque se está cada día dañando más el ambiente y se está atentando contra las condiciones de vida de la sociedad panameña. Y finalmente, pues, el movimiento gremial, el movimiento del pueblo se enfrenta a una hoy una campaña electoral con los mismos partidos tradicionales que siguen ofreciendo cosas que no cumplen y que de una u otra manera son las mismas caras, más de los mismos que están ofreciendo al pueblo. Pero frente a eso está el partido en formación de Frente Amplio por la Democracia que hoy se acerca a las 60.000 adherentes para constituirse y crear la esperanza, darle esperanza al pueblo de un futuro mejor y todo esto se va a lograr al día que podamos inscribir el partido y entregarle ese mecanismo de lucha y de lograr los objetivos sociales y económicos que por mucho tiempo nos han negado. Liberación, liberación, liberación.